Bueno, muy buenos días, los encontramos con Diógenes Cruz Ávila Diógenes, ¿cómo estamos? Todo bien Vas para el lado de Olanchito Lloro el día de hoy, ¿va? Sí, gracias a Dios Miren, Diógenes andaba paseando acá donde la familia y nosotros... Bueno, yo lo traigo, ¿va? Porque no... no hay abajalón, entonces me tocó venirlo a dejar Y hacer video junto con este personaje, ¿va? De las redes sociales En... en el Raspachín 24-7, ¿va, Diógenes? Sí, ahí es la cosa Siempre grabo a este muchacho y mire Mira, Diógenes, ¿qué opinas de este lago que se está haciendo aquí? En esta zona de Quebrada Grande, Olancho El río Ayaguala Bueno, yo digo algo, ¿verdad? Ajá Por una parte es bonito y por otra no, ¿verdad? Porque, vamos a suponer, toda la gente de aquí, de esta comunidad Estamos en Guanacaste, el sector de Quebrada Grande Huertas, Huata Para mí, ¿verdad? Que esto va a quedar en comunicado Ya la gente ya no se va a tirar para el municipio de Jocón, ¿verdad? No se va a poder tirar ahí porque peligroso se jogue Porque esto entre más días va subiendo, o sea, va trepando Entonces, yo, ¿verdad? Para mí, que... Tienen que haber cayuco Tienen que, por lo menos, hacer su cayuco, ¿verdad? Para que puedan pasar porque... ¿De qué se hace, Dios? De majado Bueno, ya va a poder de majado Lo importante es pasar Y bueno, así estamos, ¿verdad? Antes había pasada parenal Por todo esto, ¿verdad? Y ahora ya no hay pasada, mira Ahora está en comunicado No, es que va hondo, Dios Entre más días, más hondo Mira, aquí estaba el primer Hasta dónde iba a llegar, ¿verdad? Aquí estaba, ¿verdad? Pero estuvieron tomando las medidas Que va a agarrar más abajo Azulito, Dios Mira Y ahí va trepando para más arriba ¿Y vos crees que ese monte Se lo comen los pescados, Dios? Eh, los montes... ¿Los hacen? Para mí, que es verdad Que se lo comen Pero el pescado Bueno, el pescado El pez que anda ahí No se va Como yo andaba en el mar o algo Puede ser que ahí se crie bastante pescado ahí Porque como nadie se mete O tal vez en lancha Los casas, ¿verdad? Los que andan ahí, ¿verdad? Los que andan en lancha Puede ser Chofereando Ellos, ¿verdad? Los saquen O va a haber O no va a haber No, pero pescado Sí, me imagino Que van a ser grandotes ahí Van a ser grandes los peces Ojalá que se críen La lancha ya la sacaron, ¿ves? Porque ya no... Mira, ya trepó arriba Sí Mira, Dios Qué bonito, Dios Sí, bonito Y primero ahí el río Uno lo pasaba Que le daba la rodilla Y ahora, Dios ¿A dónde le va? Ahora ni quiero a Dios Que me está ahí No tapa ni las botas Ay, para Dios Esas botas que andan no las tapa Bueno, un saludo a mi gente Aquí estamos con Dios Nes Cruz Ávila El mero toro va de chorrera Pura raza Ávila Murillo Pues aquí andamos Venimos de la zona de Quebrada Grande Pónenmelo ahí para que miren Eso, eso Aquí miren Venimos Aquí 24-7 en acción, ¿va? Con todos Saludándoles a cada uno de los suscriptores Bendiciones ahí para cada uno, ¿va? Para todos los que miran siempre el video A todos los que miran siempre el video Saludos Mira, Dios Ahora me vine con esta chamarra Porque ahora hacía frío Sí Y esto está perro, señores Como dice Santiago Zuni, ¿va? Mirar los robles por allá Dios Poner la cámara ahí Para que miren Miren Que robleras Despacito Pasar ahí Ahí Despacito Despacito Ahí Como en cámara lenta Eso Así Hasta que se las rega Para acá Para acá Para acá Para acá Ese Dios Tiene cámara lenta en los dedos Dios ¿Ven? Tiene cámara lenta en los dedos No, más o menos Saludos Saludos Ahí de parte del Raspachín Aquí los dejamos con Dios En Cruz Ávila Bueno Hasta la próxima ¿Cómo que hasta la próxima? Seguimos con el video No, no Seguimos Sí Sí Seguimos con el video Azulito Azulito No, está complicado Con todo Con todo Complicado aquí Con esta cuestión Que está aquí Ajá Verdad Los ricos Más ricos Y De verdad Solo hay que pedirle a Dios Porque Dios Es todas las cosas Dios Y por quién vas a votar En estas elecciones Mire Yo Mi voto Verdad Yo me gusta ser legal Xiomara Castro Xiomara Castro Verdad Porque Ahí es donde podemos Tener un cambio Anda con todo Ando con todo Ánimo y todo Estoy pidiendo A todos los que me Miren este canal Los invito Sea aquí Honduras Los que están Suponer los que me miren Viva Xiomara Y los invito Que voten Verdad Por ella Porque nosotros Queremos un cambio En Honduras Nosotros queremos Verdad Principalmente nosotros Los pobres Que sembramos Frijolitos Maíz Verdad Sandía Nosotros queremos Verdad Que ojalá Trepen los granos básicos Bueno Más o menos Verdad Porque Los que sembramos Nosotros sembramos Frijoles Maíz Y Bueno Nosotros los pobres No vale nada Solo para los ricos La canasta básica La canasta básica Trepado Ya nosotros Ya dijo que Ya no vamos a poder Ni comer Vamos a tener que sembrar Yucas Todo para poder comer Es complicado Está perro Está perro Bueno Diosne Seguimos con más videos Ahí Mire Desde la zona De Olancho El lago Del río De Yaguala Pongámosle Lago del río De Yaguala Hacia la zona De quebrada Grande Olancho Saludos Ahí para todo Ahí Miren Por ahí pasa La calle Miren Ahí van para Guanacaste Esta es la calle Que va para Quebrada Grande Si o no perro Si Saludito Diosne Me estaba Ahora me dio ánimo Ahí cuando estaba bailando Ahí La canción del lechero Era ¿Ah? Ese Diosne Menea como una culebra Decirle Diosne Y yo te me meneo Como una culebra Decirle ahí Diosne No Azulito Diosne Mire Azulito Oscurito Diosne Diosne ¿Qué le mandas decir A toda esa gente Humilde Campesina Y pues nosotros Somos campesinos ¿Qué somos? Nosotros somos campesinos Campesinos Y los amigos Que están en Estados Unidos Que sos pobre Y vos ya sabes Mandales decir ahí Bueno yo Como siempre Les he dicho Yo soy pobre Humilde Siempre Verdad Con mi humildad Ajá Como siempre Yo les he dicho Que Verdad Que El que El que pueda Va a mandarme Algo Verdad Al canal Tuyo Que sos vos que recibís Eso Y yo Ya la reparto Yo le hablan De la Verdad El corazón Verdad Que Dios Verdad Porque Dios Es todas las cosas El catracho Viva México El catracho En Nueva York El catracho En Nueva York Dios Yo me voy a movilizar Para allá Para que ya Vos ya sabes El trabajo Que te toca hacer El día de mañana Y voy a grabar Porque Vamos con todo Dios Vamos con todo Si Dios quiere Mañana Si Dios Ahí les va a explicar Que es lo que va a ser Mañana Si va Bueno Ahorita Vamos aquí en camino Y los paramos A hacer este video Aquí vamos en moto Por allá La moto es mi hermano Porque la mía Se me arruinó Entonces Saludos ahí Para todos Dios En el Cruz García Todos los que me miran Ahí en este canal Verdad Saluditos Y no se olviden Verdad Que no los dejamos Y No los dejamos Verdad Así es Ahí es verdad Llevo frijolitos De volancho Frijoles nuevos Que sacamos frijoles Y va Y llevo Y como íbamos diciendo Saludos A toda mi gente Y que le den like Y que compartan la transmisión Ahí el video Y que compartan la transmisión A todos los que me miran Verdad Y los que no se han suscrito Que se suscriban Y que escriban a este canal Del Raspachín 24-7 En acción 4-7 En acción Verdad Así merito Saludos ahí para todos Dios Saludos ahí para toda Toda la La comitiva Ahí que los mira Todos los que me miran Saludos A nivel mundial A nivel mundial Todos los que me miran En Honduras En México Todos Salvador Hacete Hacete el pasito De Michael Jackson No Dios Hacete ahí un zapateado Después va No Después lo vamos a hacer Saludos Saludos ahí para todos De parte de Dios Cruz García Y de su servidor El Raspachín 24-7 En acción Saludos ahí para todos